buenos días aquí voy a estar estoy haciendo el procedimiento para unas papas fritas con unos huevitos para desayunar hoy lunes vamos a tratar de que sea un vídeo corto nada más lo que voy a hacer para subir un videito más espero les guste y vamos a seguir con el próximo aquí sigue lo siguiente que voy a las papas al aceite ya nos lavamos con una toalla para que no brinque tanto el aceite y esperar a que se dice que todo el mundo lo podemos hacer en nuestras casas para desayunar para una comidita lo que sea aquí vamos a esto le sigo diciendo cómo va el proceso aquí sigue ya no ya las papas ya están guisaditas bien fritas ahora vamos a echar los huevitos al sartén para para seguir con el desayuno van a hacer los huevitos para hacer este bonito desayuno bueno como usted está mirando aquí ya los huevitos están ahí para voltearse vamos a ver si nos salen los huevitos ya sea revueltos o estrellados vamos a ver cómo apunta esto es algo fácil rápido y pues en casita sobre todo se va a desayunar uno a gusto en su casa verdad ahí van los huevitos ya ahí va le vamos a hallar una salecita para que le dé un sabor diferente ahí va y pues de vez en cuando se nos quema la sopa hasta el mejor cocinero dice Luis ahí están las papitas los huevitos volteados estrellados y un poquito más duro para que no se revierte porque si no se nos revienta miren que está un poquito más niña ahí va ahí está el proceso ahora sí al plato al plato uy se reventó ahora las papitas las papitas bien frutitas y listo ahí está las gorditas y ahí está un jugo de naranja también para tomar cafecito jugo de naranja y es todo hemos terminado el vídeo con este rico desayuno espero les guste algo sencillito y que se lo puede hacer en su casita y muchas gracias que tengan un bonito día y más adelante a ver si les presentamos otro nuevo vídeo escríbanse denle like y activen su campanita gracias